Sí, claro, estoy la verdad muy halagada que me hayan convocado, sobre todo que me hayan elegido las mujeres que pelearon por esta ley como representantes de ellas, artística, ¿no? Y estoy contenta porque se ha sancionado y es un gran paso, un gran paso. Bueno, vos fuiste parte de la historia también de las mujeres que han luchado por los derechos en la República Argentina. ¿Qué significa esta legislación, esta apuesta de igualdad de las mujeres en la política en la provincia? Mira, en realidad esperemos que llegue el momento que no haya que apelar a leyes así y que cada uno sea considerado por su capacidad. Lo que pasa es que ahora estas leyes sirven para que la mujer pueda dar un paso adelante. Nosotros estamos peleando también por el 30% de músicas arriba de los escenarios de los festivales. Y el otro día me decía un señor, y bueno, pero cada uno debería subir por su capacidad, no porque haya un 30%. Pero si vos no tenés un jardín donde plantar las flores, las flores no florecen nunca. Entonces, hasta que esto sea una cosa cultural, sea una cosa que se vaya moviendo y que no existan más las leyes. Cada uno esté por su capacidad. ¿Esta ley es el jardín? ¿Eh? ¿Esta ley es el jardín? Claro que sí, donde se van a poder manifestar y aparte, donde las mujeres no solamente van a mostrar su capacidad, sino también que toda la gente se va a tener que preparar un poco más. Alguien hoy en la colonia, en la chacra, por ahí los lugares más recónditos de la provincia estará mirando y dice, ahora voy a participar, tengo una posibilidad. Claro que sí, claro que sí. ¿Vos sabés qué feo que es no tener oportunidades? Esto es una gran oportunidad. Y ojalá que sirva de ejemplo para el resto de las provincias. Bueno, en cuanto al recital, ¿cuál va a ser el repertorio de hoy? Mirá, es un repertorio muy popular, con canciones que mucha gente conoce. También presento cosas nuevas, de mi último disco. Me encanta a mí interactuar con la gente, ¿no? No me gustan los espectáculos donde el artista se para ahí en el medio y nada más. Eso es para el ego. Y la verdad que me aburre. Yo quiero charlar con la gente, quiero estar más cerca, quiero romper esa pared y que todos seamos partes de un evento. Uno es en un lugar y otro es en otro lugar, pero cada uno tiene mucha importancia para mí. Retomando esto, estabas diciendo del 30% de las mujeres en escenario en los festivales. Ya está el proyecto, lo hablaron con diputados. ¿Cómo está ese trámite, esa gestión? Estuvimos el otro día en el Senado de la Nación lanzando esta ley. Y bueno, ahora tenemos más reuniones con senadores y diputados y ver... Estamos pidiendo de a uno que nos apoyen, ¿viste? Porque puede parecer raro, pero necesitamos hacerlos de a uno. Y no sé, yo voy a todas las reuniones que pueda porque parece mentira, pero cuando ven una cara conocida es como que, no sé, ¿no? Se te abren mal las puertas. Y entonces yo voy a hablar con alguno, todo lo que pueda, pero igualmente hay muchas chicas que están participando del fin. ¿Cuál es el mensaje que le das a las mujeres misioneras esta noche? Mirá, yo no soy mucho de dar mensaje, ¿sabés? Porque uno se equivoca en todo lo que dice. Lo que sí que la mujer tiene que tener en cuenta es que es una energía muy valiosa. Y una energía diferente. Estamos en este momento en una posición difícil porque si bien se abren muchas puertas, tenemos que estar exponiendo a cada rato quiénes somos, por qué. Además, acuérdense que las mujeres tenemos que cuidar hijos y aparte nos gusta cuidar hijos. Y aparte nos gusta ser la paloma que con sus alas cuide a la familia. Así que tenemos adentro de nuestra cabeza y de nuestro corazón muchas personalidades, ¿sabés? Pero gracias a Dios podemos hacer todo juntos. Y eso es buenísimo. Ir al supermercado, hablar de política, cantar, cuidar a la familia, salir corriendo que se te enferma un chico. Podemos hacerlo. Y estamos en un momento en que vamos a demostrarlo. Bueno, estas leyes son importantes, son el jardín, como decía usted. Pero, por otro lado, exige más compromiso también por las mujeres, ¿no? Obviamente, existe un compromiso tremendo. Vos imaginate cuando una mujer salga a exponer por esta ley, por ejemplo. Va a estar observado por todo el mundo a ver qué dice. A las mujeres hasta le juegan contra la belleza. Si la mujer es bien fea, que no hay mujeres feas para mí, ¿no? Pero si el hombre considera que la mujer es fea, hasta le va a dar más importancia a lo que diga. Si la mujer es preciosa y se va linda y arreglada a discutir una ley, dirán, ¿y a esta quién la apoya? ¿Viste? O la minita de quién es. Como me dijeron a mí, las minitas de los músicos abajo, me echaron del escenario. ¿Viste? Así empezó mi carrera. Entonces, es muy difícil para nosotras, pero no hay que perder ser femenina. No hay que perder. Yo me acuerdo que cuando empecé, me masculinicé, porque tenía que estar en el mundo del rock, donde eran todos hombres, y me habían rajado a patadas de un escenario. Y dije, bueno, no, me la voy a bancar y todo. Y fue muy doloroso para mí. ¿No es tu esencia? No es mi esencia. No, no, no. Yo soy femenina, aparte soy muy conciliadora, ¿viste? Y estar a la pelea, la verdad que no era para mí. Y bueno, de a poco se fueron abriendo los caminos. Así que supongo que esto también es un punto de partida importante, esta ley de paridad.